Gracias por seguir aquí compartiendo con nosotros en Noticias Ahora. Legisladores favorecen aumentos de salarios para jueces, aunque descartan que el Poder Judicial afronte una crisis por renuncias de magistrados. Elk Montilla desde el Congreso Nacional con los detalles. Saludo, muchas gracias. Legisladores entrevistados sobre este tema de la renuncia de media docena de jueces debido a los bajos salarios, los legisladores coinciden en que se trata de casos aislados y que esto no provocaría una crisis en la judicatura. Estos legisladores sí coinciden en que se debe aumentar el presupuesto del Poder Judicial para de esta manera aumentar el salario de los jueces y también que se evite la tentación de algunos jueces frente a la mano corruptora. Yo veo esta última renuncia de un magistrado probo como un hecho aislado, no como una crisis que pueda generarse en la judicatura. Sin embargo, coincido con los sectores que están demandando un mayor presupuesto para la justicia en la República Dominicana. Creo que no se corresponden los niveles salariales de los magistrados, de los jueces, con su trabajo y lo que están percibiendo en la actualidad. Nosotros lo aumentamos muchísimo eso y entendemos que ciertamente hay que emprender acciones que fortalezcan la independencia del Poder Judicial a través de la asignación de mayores recursos. Debido a la escasez presupuestaria, decenas de juzgados de paz se mantienen cerrados pese a que ya hay una ley que ordena su apertura. Esto es lo que tengo por el momento, así que retorno con ustedes al Centro de Noticias.